Pasado simple. Pasado simple. Simple past. No, no. Past simple. B2, no B1. Past simple. ¿Cómo era? Más verbo con ED o la segunda columna. Por ejemplo, I walked. Yo anduve. Pero si es irregular se pone la segunda columna. She ran. Ella corrió. Pasado continuo. Past continuos. ¿Cómo es? Sujeto más el verbo tú bien pasado que es. Was aware if I were a rich man. Más el verbo con ING. I was walking. You were sleeping. Sleeping now that you're gone. Yo estaba andando. Ella estaba durmiendo. Bueno. ¿Cómo se combinan los dos? Si yo estoy aquí, en el presente, el pasado continuo es algo que yo hice durante un tiempo en el pasado. ¿Vale? Continuos. Continuos. Más continuo. Y esto es interrumpido de alguna manera por un pasado simple. Past simple. Entonces, ejemplo. I was going. To Mercadona. When. A man. Run. Down. Down. The stairs. ¿Qué significa eso? Yo estaba yendo al Mercadona cuando un hombre corrió bajando las escaleras. Run down. Es correr para abajo. Run up. Correr para arriba. No, te lo digo porque el tío se cayó por las escaleras de culo, se levantó y lo estaba percibiendo la policía. A mí no me dio por cogerle y darle un mil brazos. Tú dices que le he terminado a alguien, ¿no? ¿Qué qué? No ha bajado a alguien. Pero eso no lo sé. Y además no han dicho nada en el telediario, ni en el periódico ni nada. No sé yo lo que ha pasado. Una vergüenza. Es que llevaba el pijama de Spiderman debajo, tío. O sea, que yo me quito el jersey, me quito el pantalón y salgo corriendo detrás del tío y estoy ahora en todos los periódicos del mundo. Vamos, del mundo. En fin. ¿Veis cómo esto interrumpe a esto o no? Es algo que estabas haciendo cuando de pronto es interrumpido por algo. Todo el mundo se paró y se quedó mirando. Bueno, ella estaba tomando un baño cuando alguien tocó a la puerta. Entonces, el pasado continuo es algo que ella estaba haciendo y de pronto se interrumpe. Y aquí siempre va con el when. When, when. Ahora, cuando hay dos personas que están haciendo algo a la vez, en el pasado se usa while. While I was shaving myself, she was... ¿Qué estaba haciendo ella? Ella estaba cantando... Ya está. ¿Para qué más? O también puedo poner... You were... You were... Dancing... While I... Was... Getting... Two gin tonics. ¿Vale? Yo... ¿Qué? Yo... Yo... Sí, pero no tiene mucho sentido. No sé qué sea. No, pero en inglés es así. Take it or leave it. Tómalo o déjalo. ¿Te gusta bien? Si no, es lo que hay. Ejercicios. Gracias.